Aquí podemos ver la cara de un chango y al lado una formación rocosa. Bueno, oigan amigos, pues miren, yo me encuentro aquí con el presidente municipal de San Miguel Amatlán y ahorita platicando, él me dijo una cosa, él se acordó de algo, ¿de qué cosa se acordó, Prezi? A ver, cuéntenos. Muy bien, mira, me acordé del amigo Luis, Luis y la verdad le entregamos una solicitud por ahí, amigo, mira, te estamos esperando, en cuanto tengas esa oportunidad de estar con nosotros, pues ya sabes, es bienvenido aquí a la comunidad, estamos con esa espera, si nosotros ya no podemos estar porque nosotros terminamos en diciembre, pero esto se lo voy a entregar a la nueva autoridad para que lo tenga presente y va a estar en espera de ti para que nos visites y hagamos lo que tenemos que hacer, unos videos, todo lo que sea. Oiga, ¿pero qué Luis? Luis García. Luis García. El Mojarra, dice, ¿no? El Somero, ¿sí? Para que aquí, ya sabes, amigo, aquí te estamos esperando. ¿Vale? Perfecto, amigos, pues ya saben, etiqueten a Luis, díganle Luis que tiene una visita pendiente aquí con las personas de San Miguel Amatlán. Luis, te están esperando aquí en San Miguel Amatlán. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo a la distancia, me despido con el presidente de San Miguel Amatlán. Adiós. Espérate ahí. Espérate aquí. Gracias, shady. Gracias.